Desde cada 100 pesos que destina el Ministerio de Ambiente, solo 40 centavos están asignados a las partidas de áreas protegidas naturales de la provincia de Santa Fe, entre ellas nuestra Laguna Juan de Garay. Obviamente son números irrisorios que a nuestro entender encienden signos de alarma. En la sesión del día de ayer hemos solicitado como cuerpo legislativo que senadores y diputados de la provincia de Santa Fe puedan rever estas partidas que se asignan en el presupuesto 2022, porque entendemos que sirven simplemente para pagar sueldo. Una de las interrogantes que nos hacemos es si el vecino conoce que el presupuesto de la legislatura es 10 veces más grande que la del Ministerio de Ambiente. Para nosotros tiene que ser una política de Estado, nuestras reservas, necesitan obviamente estar protegidas y cuidadas continuamente, vamos teniendo sucesos, incluso en la ciudad de Santo Tomé, que ameritan también que se destinen estos fondos. Después otra de las cuestiones también que analizábamos es que del presupuesto en comparación con el periodo 2021 se crece un 64%. La partida del área de medio ambiente, de ambiente, crece un 52%. Obviamente hay una diferenciación, pero como vos también lo mencionabas, son partidas que no se condicen con la realidad y es una picardía a nuestro entender que siga siendo la segunda área de la provincia de Santa Fe, que no está presupuestada de la manera que tiene que hacer. Nosotros los ponemos en números concretos, son números alarmantes, incluso es una situación tragicómica, por así decirlo, pero entendemos que hay políticas en las que nos tenemos que embanderar y las tenemos que acompañar con acciones. Esas acciones necesitan, si o si, estar acompañadas con recursos.